Luego del trabajo de la noche, se ha logrado mantenerlo controlado, pero bueno, hay que ver cómo sigue el trabajo durante el día. Nosotros seguimos trabajando para mantener el control, para mantener esa situación, digamos, que las llamas no se intensifiquen, pero como mencionaba, debido al viento y a la temperatura, puede hacer que se incremente. Benítez advirtió que el riesgo de incendio forestal en todo el país es muy alto desde hace varios días. Muy alto el riesgo de que se propague y que se inicie también un fuego, entonces hay que extremar las precauciones porque ha llovido y no ha variado, y bueno, estas condiciones van a persistir, o sea que hay que tomar mucho cuidado porque puede verse más compleja la situación. Respecto a los reclamos de los vecinos por las demoras en que llegan los bomberos, señaló. Cuando estamos trabajando en una intervención y sucede otra, muy próximo a esa o en la jurisdicción del destacamento. Si se da al mismo tiempo, bueno, tenemos que derivar otro destacamento para que acude a ella y eso hace de que se demore. En lo que es el incendio de Salinas, en realidad, no hubo demoras porque estábamos trabajando desde anteayer y bueno, se ha seguido trabajando hasta el día de hoy, se ha dispuesto la mayor cantidad de personal que hemos podido, estamos tratando de relevar al personal, estamos trabajando con diferentes apoyos. Si ocurre otro siniestro, ya sea en una vivienda o incendio de campo, en las proximidades, este incendio va a ser que eso, que la respuesta sea dificultada o demorada, pero es entendible y es lógico que se dé de esa manera porque, bueno, está en la misma zona de influencia y por eso es lo que puede haber un retraso, es por eso.